Chistocteros y chistocteras, buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas desde donde quiera que se encuentren amigos y amigas quiero contarles pues un chistecito que les traigo quiero decirles de que en una ocasión unos señores unos señores llevaron a vacacionar a sus hijos a un rancho a un rancho llevaron a vacacionar a sus hijos y en la noche los muchachos les picaba mucho los zancudos, los mosquitos y le decían papá, papá nos pican mucho los mosquitos, los zancudos y pues y el señor pues apenado pues porque pues sus hijos eran de ciudad apenado porque sus hijos eran de ciudad pues eran de ciudad sus hijos no y los mosquitos pues estaban aprovechando sangrita nueva dijeran aquellos no y les dice su papá al día siguiente cuando les dieron la queja le explicaba mucho el zancudo los mosquitos le dice papá bueno dice pues ya saben mis hijos dice hoy en esta noche hoy en la noche lo que van a hacer es acostarse y apagar la luz y acostarse dice para que los mosquitos los zancudos no los miren dice y los vayan a picar pues apagado la luz oscuros no se van a dar cuenta donde están acostados bueno pues bueno y así sucedió no ya llegó la noche cayó la noche entonces los muchachitos apagaron la luz y se acostaron pero como a los cinco minutos le dice el los muchachitos al papá papi 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 que crees dice no dice pues ya apagamos la luz dice ya apagamos la luz dice pero que crees los zancudos dice los zancudos ahora vienen con lámparas nos están buscando eran las luciérnagas que entraron y los niños pensaron que eran los zancudos que traían lámparas para buscar donde están para chupar su sangre eran las luciérnagas saludos chistosteros regalen un like, comenten, compartan, suscríbanse, activen la campanita los moscos vienen con linternas a buscarnos para chuparnos la sangre bye bye